La Vuelta al Mundo de la Sensación Estamos en el parque de la ciudad Un lugar, es un parque que está abandonado ya hace años Hoy en día se sigue utilizando para poder venir a visitarlo Pero en realidad en los juegos no funciona Esta es la atracción Podemos ver que está tapado por las nubes Se ve hasta ahí, pero le falta una punta más El que lo conoce se va a dar cuenta Acá encontramos un juego increíble A lo mejor en el video este no se muestra lo alto que es Pero la verdad que es altísimo Voy a lograr pararme al ladito para mostrar lo alto que es Ahí está la antena Hay una montaña rusa, espectacular Es increíble Muy bueno Y ya salimos para aquel lado porque estamos en esta parte Que no sé qué onda Este es un planetario, decía ahí en el cartel Planetario En la entrada En la entrada Digantes Unos cubos de tarlopole Es medio raro la ilusonía Es medio raro la ilusonía Bueno, sabemos mucho de mostrar Y vamos a ver Y vamos a volver a salir Está muy bueno este lugar, la verdad Una muy buena pasada Esto es el parque de la ciudad Esto es un lugar Increíble Es grandísimo Es como un anfiteatro aparentemente es No sé si estuvo en funcionamiento en algún momento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que está muy copado Es un lugar grandísimo Alto Alto No se ve absolutamente nada Y escaleras Es un lugar increíble Todavía arriba está Es un lugar espectacular Está como todo muy oscuro Como si se prendió fuego en un momento La verdad es que es un lugar La verdad es que es un lugar La verdad es que es un lugar Bastante Bastante peligroso Es un unificacion grandisima Y bueno Nosotros estamos acá Esto aparentemente era como Como un palco Que está como para los famosos Pues está apartado de lo que es la gente común Parecía yo Mucho no hay por mostrar Pero es un lugar que siempre quise venir Aquí hay unos blocos Voy a alumbrar Porque la verdad que está Muy quemado No sabemos si No hay mucha luz No sabemos si Está en peligro de derrumbe O algo Qué cosa Y vamos a hacer una pasadilla rápida La verdad que llegué tarde Está muy Pero es muy bueno Esto es un anfiteatro En el parque De la ciudad La verdad Una muy buena pasada Vamos a ver si podemos llegar Vamos a ver a mi asigno yo Absolutamente nada Podemos ver algunas cosas raras Estos son como cartuchos, acá hay velas, no tengo ni idea de por qué, pero hay muchísimas Algo muy extraño Muchísimas velas, no tengo ni idea de por qué, para qué se utilizó Es como una columna, no sé qué será Es un lugar medio raro Medio raro este lugar, muy raro Es un lugar increíble Increíble Está en el parque de la ciudad A ver Ventilador Y bueno La verdad que no pensé que era tan grande, pero a medida que lo voy recorriendo Voy encontrando cada vez más cosas Acá es lo que tienen para tomar Para la chatarra Para que Para la basura La verdad no Es un lugar Está la verdad Está muy bueno Es un lugar Grandísimo Y hay unas escaleras Las escaleras Muy buenas Muy buenas La verdad que mucho más no hay para mostrar Así que nos vamos A ir retirando Es un éxito Que pudimos ingresar Y bueno Nadie nos vio Increíble Ahora voy a ver si puedo ir a otro edificio Que está acá al ladito Muy bueno Muy bueno Pero muy copado este lugar Está en ruinas total La verdad No sé si Pareciera como si fuera que en ningún momento Lo utilizaron este lugar Porque Está muy ruinoso Como que todavía no está terminado Parece como que nunca lo terminaron en realidad Pero bueno Vamos a ver Que nos muestra este lugar Así podemos Conseguir Para ir al frente Esto es un parque grandísimo Ya de por sí Lo veo que está todo tapeado Estoy mirando a ver que no venga nadie Este es el edificio que estábamos recién Este es el edificio que estábamos recién Las edificaciones antiguas Y bueno Continuamos con este La verdad No sé si hay algún acceso Algún acceso Algo que podemos entrar Vamos a darle la vuelta Acá Ahí está Policía Metropolitana dice Acá hay una puerta Pero ya por lo visto Vemos que está cerrada Cerrada Vemos que ahí Es un lugar Muy lindo Se lo muestro de esta manera Porque no tenemos ingreso Ingreso Vamos a dar la vuelta Y vamos a ver si nos vamos retirando Está todo tapeado Está todo tapeado La verdad No se puede entrar Este lugar Un lugar que está muy copado Pero Es una lástima Que no podemos entrar Está todo tapeado No se puede ingresar Como se hacían las cosas antes Muy bueno Muy bueno Me llaman la atención Aparentemente Es un lugar increíble Esto era de la montaña rusa Vamos a ver si podemos subir Muy buena Podemos ver la montaña rusa Increíble Esto era como un parque acuático parece Muy bueno Una excelente exploración Una excelente exploración Hoy en día Está abierto el público Uno puede venir Entrar No se Para tomar fotos Para venir Hay unas partes que están re lindas Hay unas lagunas Que uno puede venir A tomar unos mates A estar con la familia Pero bueno Como ya les hizo una lástima Que Se cerraba